Bien, en este video vamos a ver como tener varias salidas de audio unidas y os voy a poner un ejemplo de cuando lo podríais usar. Yo por ejemplo tengo este altavoz bluetooth y los altavoces del portátil que suenan bastante bien en la oficina. Entonces hay veces que por ejemplo, no sé, me estoy afeitando, estoy vistiéndome y tal, estoy de una habitación a otra o voy a la cocina o lo que sea. Puedo tener reproduciendo en varios sitios por varios altavoces, incluso tengo otro más, puedo estar reproduciendo por dos altavoces bluetooth y por el propio Mac el sonido. Con esto lo que conseguimos es, bueno, pues tener que nos podamos mover, desplazar por la casa y esté sonando en distintas habitaciones. Otro caso de uso puede ser que vayáis a ver una película con buen sonido y tengáis por ejemplo unos cascos cada uno, vayáis a ser varias personas, podéis darle la salida a todas las personas a la vez. Es decir, podéis conectar varios auriculares y que esté sonando esa música, esa película por todos los auriculares en el mismo tiempo. Vale, os voy a explicar cómo. Para ello vamos a abrir una aplicación llamada MIDI. Vale, como veréis aquí tengo bastantes cositas, algunas las he eliminado, menos esta que era una prueba. Bien, una vez que tenemos la aplicación abierta, lo ideal sería conectar los altavoces que vayamos a utilizar en esta agregación de sonido. Por ejemplo, yo voy a utilizar los altavoces del MacBook y estos auriculares. Vale, voy a unir, bueno mentira, el JBL. Vale, vamos a crear la agregación de enlace, la agregación de salida, perdón, de salida múltiple. Si no habéis fijado, le he dado la segunda opción, crear dispositivos de salida múltiple. Aquí vamos a seleccionar los dispositivos que van a intervenir. En este caso sería el altavoz Bluetooth JBLGO y los altavoces del MacBook Pro. Vale, la corrección de desviación es, según tengo entendido, se lo aplicamos al dispositivo con menos latencia. En este caso serían los altavoces del MacBook Pro, que puede que me equivoque, pero yo al menos lo tengo entendido así y no noto que haya latencia entre el sonido de uno y de otro. Bien, pues básicamente ya estaría. Esto es todo lo que tenemos que hacer. También sería ideal de poner aquí, por ejemplo, toda la casa. Si hemos añadido aquí varios altavoces Bluetooth de toda la casa, pues para identificarlo fácil. Y una vez que tenemos eso ya preparado, nos venimos aquí al sonido. Puede que no aparezca el nombre actualizado. A ver si lo veo. Aquí. Vale, no se ha actualizado el nombre. Esto puede que tarde un rato cuando se reinicie. A veces que tarda hasta que lo reinicias en darse cuenta del nombre. Pero aquí donde pone un dispositivo de salida múltiple, realmente aparecerá toda la casa. Lo seleccionamos y ahora tenemos esa salida de sonido por todos los altavoces implicados. Vamos a ver la prueba. Bien, para la prueba vamos a utilizar, a ver si se distingue correctamente, es un poquito complicado que se oiga bien las dos fuentes. Voy a reproducir música y voy a bajar el volumen de este altavoz para que se vea que sigue saliendo el sonido por aquí, a ver si se distingue bien. Si no, pues me vas a tener que creer un poco y ya está. Vale, ahora mismo el que produce, mira, es este que suena más. Lo estoy bajando y vemos como el sonido sigue saliendo de más. Este es el altavoz al mínimo. Le doy a un alto el altavoz. Ahora mismo está al mínimo y seguimos, vamos, ahora mismo está prácticamente el silencio y de hecho si le doy a apagar, seguimos teniendo el sonido por aquí el altavoz.